Música Corre, 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 corre Corre, corre, de aquel que no pone ¿Estás preocupado? ¿A dónde vas? A la central campesina Te cuesta 300 pesos Ay, ya gameaste una rebajita, dicen que está aquí cerquita Entonces vete a pata No te limpies que el petróleo Ha, ha, ha ha Corre, corre, corre. Corre, corre. Vuela, 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 vuela. Corre, corre. Mire lo que hizo, ¿por qué no saca la mano? Usted tiene la culpa, ¿no ve que soy fernando? ¿Usted por qué no saca la lengua? Usted tiene la obligación de pagar ya, señor diablo. ¡Pues ahora me paga! Que te pague tu abuela. No sabes con quién estás tratando. Todo lo que quieras. ¿Vamos? ¿Puedes tomar el metro? Sí. ¡Ah, mi madre! ¿A dónde vas? ¡Ah, qué lindo! No, nosotros terminamos el prano, así que mejor. ¡Ah, ¿qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! Corre, corre, corre Corre, porque aquel que no corre Vuela, 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 vuela Correa, vuela, vuela, vuela ¡Oink! A ver, María. Hermana Ingracia. Hermana Ingracia. Mi cartera, me robaron mi cartera. ¡Cuál, chofer! ¡Agárrelo! Oígase, señor, que esta es la Cámara de Diputados. ¡No! Esta es la central campesina. ¿Y no llegan para acá los diputados? Sí, se descuelgan aquí como mojas. ¿Pasa de escuelva? Sí. ¿Como mosca? ¡Pasa! ¡Pasa, parienta! ¡Por allá! Perdóneste, señorita. Quiero ver al diputado Lucas Turrubiates. ¿Tiene cita? Pues no, no, no la traje. Es que apenas estoy llegando. Entonces tiene que tramitar una audiencia. ¿Y eso para qué es? Haga un escrito exponiendo su asunto para ver si la reciben. Ponga su domicilio, su teléfono y datos personales y lo manda directamente a la Oficialía de Partes, con 14 copias. Pero lo más probable es que el diputado no venga hoy, señorita. ¿Oficina del diputado Turrubiates? Buenos días, dicha. Sí, señor, está llegando. Le llama el diputado Turrubiates. Gracias. ¡Papuchis! ¿Vas a venir, mi amor? Te estoy esperando. Está bien, no te tardes. Señorita, ya le dije que el diputado no va a venir hoy. Pero, pero, pues ella... Juanito, por favor, ¿quiere indicarle a la señorita dónde queda la puerta? ¡Ay! Pues mira, pues ahora, pues qué, pues cómo. ¡Merengues! ¡Ay, merengues! ¡Hombre, es el merengues! ¡Pásele, pásele! ¡Merengues! Oiga, este señor. ¿Qué cosas son copias? ¿Eh? ¿Copias? No sé. Creo que ahí viene, mira. Perdón. Oiga, este señor... ...haz de conocer...